Hola que tal amigos de YouTube, pues el día de hoy les traigo un nuevo armado, el armado de una PC de oficina Me gustaría agradecer mucho a Claudia por haber dejado en mis manos el armado de esta PC Y pues antes de iniciar con los componentes me gustaría agradecer a todos los suscriptores Por haberle dado esos likes, esas suscripciones, esos comentarios, se agradecen muchísimo Y pues gracias por seguirme en el canal Pues para iniciar con todos los componentes, pues vamos a ver los periféricos Pues la motherboard es una H110MS2 de la marca Gigabyte Tenemos por aquí un disco duro Toshiba de 1 Tera Tenemos un lector de la marca Asus que en mi punto de vista, pues el lector me pareció bastante bueno Tenemos que todo esto lo va a llevar un procesador Core i3-7100, séptima generación Que pues de igual forma para el presupuesto que teníamos, me parece que tiene un buen procesador De igual forma pues tenemos una Super RAM, que en este caso es una HyperX Fury De 8 GB en DDR4 Pues finalmente tenemos el gabinete de la marca Actec Es un gabinete slim, es un gabinete muy 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 chiquito Este, que ya vamos a ver ahorita como vamos a armar todo dentro de este gabinete Y pues finalmente tenemos pues una tarjeta de red inalámbrica de la marca TP-Link Pues líderes en toda la conexión inalámbrica Pues así que vamos a empezar con este armado y yo los invito a que sigan viendo el video Bueno pues vamos a empezar con el armado de esta pues poderosísima máquina Que vamos a armar para la estación de trabajo de Claudia Este, igual no saben quien es Claudia, ella se dedica a la contabilidad Entonces pues ustedes me dejaron en sus comentarios Este, pues si esta máquina realmente está pues con la bastante potencia para lo que ella va a hacer Este, pues estamos destapando la motherboard Ya les comenté anteriormente pues es el modelo H110DC2 De la marca Gigabyte Aquí les voy a dejar la cajita mientras pues sacamos la tarjeta Para que puedan ver el modelo de la motherboard Y pues va para afuera Esta placa, cabe mencionar que pues esta placa es Mini ATX Este, pues una placa bastante pues pequeña Para obviamente que quepa perfectamente dentro del gabinete Bueno pues ya tenemos aquí el procesador Como ya les decía al principio de este video vamos a armarlo con un Core i3 Que es en este caso el modelo 7100 si lo pueden ver ahí Con el socket 1151 Este es pues un procesador de séptima generación Como lo pueden ver ahí también Este, pues a mi punto de vista Sigue siendo pues a lo mejor un procesador no de gama alta Sin embargo pues para lo que lo vamos a utilizar Me parece que está bastante sobrado en potencia Así que pues vamos a abrirlo para Este, pues seguir con el armado de la máquina Bueno pues aquí amigos ya tenemos el procesador Aquí lo podemos ver en la parte atrás y en la parte frontal Ahorita vamos a continuar pues con el disipador De una vez para colocarlo todo Y vamos a terminar de desempaquetar Bueno pues ya tenemos aquí armada Ya pues esta PC ya se encuentra el procesador El disipador ahí Pues ahora nos toca pues poner la memoria RAM En este caso es una memoria RAM DDR4 De 8 GB de la marca Kingston El modelo Hyper Fury Pues esta pues memoria tiene 8 GB de RAM en DDR4 a 2133 Así que pues vamos a hacer la colocación de la memoria Cabe mencionar que este modelo me gusta mucho Estéticamente es bonito Este, pues brilla Este, tiene pues esta parte que lo hace ver pues Demasiado bien de forma pues frontal Cuando lo estamos viendo desde arriba Así que pues vamos a colocarla Ok, recuerden que hasta que haga click Pues ya queda montada Así que pues ya hizo click Ya quedó ahí montada Recuerden siempre montarla en el slot número 1 Y pues más de eso Pues creo que ya quedó Realmente no tiene pues otros componentes Vamos a empezar el montado de esta máquina Dentro del gabinete Que pues a ver si no me da algunas sorpresas Porque es muy pequeño La verdad es muy pequeño Ahorita se los voy a enseñar Pero pues a ver que nos da Bueno amigos pues aquí tenemos ya el gabinete Es un gabinete súper slim Súper chiquito Este, de la marca Actec Trae una fuente de 500 watts integrada Así que pues vamos a destaparlo A ver que sorpresas nos está dando este Pues gabinetito Porque es muy chiquito Me decía Claudia Óyese pues la verdad es que las compus de hoy Este, pues realmente son pequeñas Este, pues que podemos hacer Dijimos bueno pues vamos a armar una PC En una caja pequeña En un gabinete pequeño Así que, ah, va para afuera Aquí está Lo voy a dejar aquí Para que se vea Lo demás Así que pues vamos A desempaquetarlo A ver que nueva nos trae Perfecto Bueno pues se los voy a mostrar así Cerrado Este, pues este realmente es un gabinete Muy pequeño Este, como pueden ver En la parte frontal Tenemos dos USBs En este caso son USBs 2.0 Este, los voy a enseñar un poquito más para acá Tiene los puertos Tanto para el micrófono Como pues para audífonos Y algo que me gustó Me llamó mucho la atención De este gabinete Si lo pueden ver ahí Es que también trae pues puertos Para este, un USB Que en este caso pues no No lo tenemos Pero lo que sí tenemos Es un puerto para lectora De tarjetas SD Pues lo cual está Super cool Porque ya no tenemos Que comprar nada más Y pues vamos a empezar El armado con este gabinete Bueno pues como pueden ver aquí Este, les quería mostrar De verdad Lo, lo delgado que es este gabinete Lo chiquito que es Voy a Voy a mostrárselos con Pues no sé que será Pues no sé Mi mano tal vez sea la mejor referencia Así que Aquí va Si pueden ver El tamaño de mi mano Con lo ancho Lo grueso de este gabinete Es que realmente es muy chiquito O sea No, no Ni siquiera mi mano cabe aquí Como pueden ver aquí Ya quedó Pues perfectamente Hecha la distribución De cables Este, pues Tenemos prácticamente Libre la motherboard Para pues poder Seguir trabajando Vamos a terminar De conectar Pues ya los componentes En este caso Pues toda la parte ya De pues el panel frontal Lo que son los LEDs Este, los botones y demás Así que pues vamos a seguirle Para terminar ya Con esta PC Y proceder a instalar El sistema operativo Bueno amigos Pues ya terminamos De armar esta Pues PC Realmente Me encantó mucho Inclusive también Pues la forma En como se comportó Al instalar el sistema operativo Al instalar todas las cosas Este Algo que se ve Pues bastante mono O a mi me encantó Voy a bajarlo Para que lo puedan ver Pues es esta parte Pues que tiene Un par de patitas Para que puedas Pues ponerlo Y presumirlo Este Pues de aquí en adelante Este Pues no sé Qué más agregar Creo que pues Esta PC Es una PC Pues bastante buena Que pueden utilizar Pues aquellas personas Que pues requieren Una PC de oficina Pues de Pues un buen rendimiento Y pues nada amigos Recuerda que pues Si te gustó el video Pues dale like Pues igual Si te gustaría Que yo te ayudara A armar tu Pues tu máquina Me puedes dejar Por ahí un mensajito Y pues con mucho gusto Estaremos en contacto Pues nada más Que agregar Yo soy Eze Gracias por el video Y nos vemos En la próxima Chao Chau Chau